Hablaba de la ciudad de Villavicencio hacia el municipio de Yopal, en el municipio de Villanueva se realizan diferentes controles en los ejes viales y allí se intercepta el vehículo y se le, obviamente se hace una revisión, al revisar el equipaje o las pertenencias de esta persona se encuentran seis paquetes de una sustancia vegetal similar a la marihuana, se hace el procedimiento policial y ya se determina que son seis kilos de marihuana tipo Cripi avaluados en alrededor de seis millones de pesos que tendrían como destino final el municipio de Yopal. Allí vale la pena resaltar que, al igual que el año anterior, nuestra finalidad también es evitar que lleguen a los centros de acopio, a los expendios de subacientes, a través de los diferentes controles que realiza nuestra seccional de tránsito y transporte, los controles que hacemos incluso con nuestros carabineros, con los guías caninos para detectar este tipo de sustancias y evitar que lleguen a las ciudades o a las principales capitales. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo quedó ella? Está en proceso de judicialización en este momento. ¿Se ha establecido la procedencia del alucinógeno? Tenemos inicialmente dentro de las labores investigativas que vendría a la ciudad de Villavicencio, obviamente, a partir de esta captura y de esta incautación, nace un proceso investigativo mayor que nos permita estimar si hay alguna organización delincuencial que la haya instrumentalizado para, digamos, transportar el subaciente o si, digamos, es un grupo menor el que está tratando de ingresar el subaciente al departamento del cascario. Se dice que ahora hay otra clase de drogas que están acechando a los estudiantes. ¿Qué decir al respecto? Bueno, qué decir al respecto es que mañana precisamente hay una reunión con los rectores de los colegios aquí en el municipio de Yopal. Allá vamos a mostrarles nuestra oferta institucional, un trabajo articulado que va a realizar precisamente nuestra seccional de inteligencia policial, la seccional de investigación criminal, el grupo de prevención y educación ciudadana, el grupo de infancia y adolescencia, con el ánimo de, primero, capacitar a nuestros niños, niñas y adolescentes en la prevención y el consumo de sus docentes y, segundo, poder con nuestros rectores, poder con los vigilantes de los centros escolares, con los padres de familia, identificar a los responsables, judicializarlos y, por supuesto, lograr una captura de los niños. ¿Cuál es el tipo de drogas nuevas que se estarían pretendiendo introducir para inducir a los jóvenes al consumo de este tipo de sustancias alucinógenas? Hay que mencionar que el tema de las drogas de síntesis, digamos, no es incipiente aquí en el departamento del Casalare, no es un tema que sea repetitivo, que haya incautaciones de ese tipo de sustancias. Lo que se ve y las incautaciones que hemos realizado cerca de los entornos escolares es bazuco y marihuana, digamos, es lo que hemos detectado en las diferentes incautaciones y operativos que realiza la Policía Nacional y, por supuesto, que seguiremos al tanto y, por supuesto, expectantes a que no se presenten, digamos, unos nuevos tipos de sustancias o que se enfrezcan a los menores. ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades educativas, para los padres de familia cuando advierten movimientos sospechosos alrededor de los colegios? Bueno, el primer tema es educación, para que nuestros niños puedan decir no. El segundo es una labor de comunicación con su Policía Nacional, la línea 123, que nos informen personas sospechosas o personas que se están, digamos, relacionando como expendedores de sus docentes alrededor de los colegios. Y lo tercero, digamos, un trabajo articulado entre los rectores de las instituciones, los profesores y la Policía Nacional. ¿Existe alguna caracterización de cuáles serían las instituciones educativas más vulnerables a este peligro? Ya lo venimos trabajando. Mañana, incluso, precisamente, en el encuentro con nuestros rectores, vamos a presentar un balance de tres, cuatro instituciones que han sido de las más afectadas.